Breves de la semana Dios es noticia Los hechos más importantes de la iglesia en Puebla Muy buen día para todos, les saluda con mucho gusto Erika Rodríguez y Vicky Pérez Estos son los titulares de esta semana Monseñor Víctor Sánchez hace un llamado a quedarnos en casa Jesús Sacramentado visita los hospitales Fiesta de Corpus Christi Banco de Alimentos continúa brindando apoyo alimentario en Puebla Junio, mes del Sagrado Corazón de Jesús Vamos a ampliar la información Monseñor Víctor Sánchez hace un llamado a quedarnos en casa Durante la misa dominical celebrada en la Catedral Angelopolitana Monseñor Víctor Sánchez Espinosa, arzobispo de Puebla Resaltó en su homilía la fiesta del Corpus Christi Comentando que el misterio, el sacramento, el memorial, el sacrificio, la alabanza, la acción de gracias Se celebra siempre que se celebra la Eucaristía Y en cada altar del mundo se sigue perpetuando este sacramento instituido por Cristo el Jueves Santo Al finalizar, nos invitó a seguir respetando las indicaciones que da la Secretaría de Salud Y quedarnos en casa Y recordemos que Puebla sigue en semáforo rojo Yo los invito a que permanezcamos en casa Y si alguien tiene que salir por alguna necesidad Que tenga mucho cuidado Que tome todas las precauciones que nos da la Secretaría de Salud Y el Gobierno del Estado Pero los que no tengan a que salir Sobre todo las personas de la tercera edad O nuestros hermanos enfermitos Que tienen alguna limitación Quedarnos en casita nuevamente Seguir respetando y obedeciendo las indicaciones que nos da la Secretaría de Salud Puebla Permanece en semáforo rojo Tengamos mucho cuidado, mucha precaución Jesús sacramentado visita los hospitales Con motivo de la fiesta de Corpus Christi El pasado 11 de junio El presbítero doctor Pedro Sánchez Priego Párroco de Santo Ángel Custodio En el barrio de Analco Recorrió todos los hospitales COVID En la ciudad de Puebla Con la finalidad de llevar al Santísimo Sacramento A cada uno de los nosocomios Y desde la parte exterior Oro y dio la bendición a todos los enfermos Sus familiares y personal médico de cada lugar La gente recibió con fe, devoción y esperanza La bendición del Santísimo Fiesta de Corpus Christi El pasado 11 de junio Fiesta de Corpus Christi El párroco de Santana Chalmimilulco Recorrió las calles del lugar En un vehículo con el Santísimo Sacramento Bendiciendo a las familias a distancia Que lo esperaban desde la puerta de sus hogares Por su parte, en la parroquia de Nuestra Señora del Camino El párroco celebró la Eucaristía desde el atrio Que está enfrente al estacionamiento Y los fieles pudieron participar desde sus autos Esta hermosa fiesta no ha pasado desapercibida Gracias al esfuerzo de los sacerdotes Haciendo lo posible para que en cada hogar Se viviera esta celebración con fe Por medio de las transmisiones en vivo A través de las redes sociales Y de los diferentes horarios de misas que se celebran Para que todos podamos participar De la comunión espiritual La iglesia en casa Por el tiempo que estamos viviendo La iglesia no ha parado Y está llenando las redes sociales de diferentes formas Con las transmisiones de la Santa Misa Horas Santas El rezo del Santo Rosario Asambleas de oración Conferencias Catequesis Y otras actividades Por ejemplo El encuentro virtual de Monaguillos Que organiza la Pastoral Vocacional También talleres vocacionales Por la plataforma Zoom Como el que llevan a cabo Las religiosas pasionistas Son varias pastorales Movimientos católicos Y sacerdotes Los que trabajan Para que el mensaje de Dios Llegue a cada corazón Dando el mejor uso a las redes sociales Y recordando que Aunque los templos estén cerrados Se ha abierto una iglesia en cada hogar Banco de Alimentos continúa Brindando apoyo alimentario en Puebla Banco de Alimentos comenzó este año Entregando más de 130.000 despensas Y a partir de marzo Que empezó la contingencia sanitaria Aumentó la entrega de estas A más de 160.000 cada mes En los distintos puntos de distribución A pesar de la situación que se vive Banco de Alimentos continúa Brindando apoyo alimentario En Puebla y Tlaxcala A personas vulnerables Activando algunos protocolos de sanidad Para poder evitar el contagio De las personas que atienden Y sus colaboradores Junio Mes del Sagrado Corazón de Jesús Las religiosas siervas Del Sagrado Corazón de Jesús Y de los pobres Nos invitan a unirnos En oración con ellas En este mes dedicado Al Sagrado Corazón de Jesús Para renovar nuestro corazón Para poder responder A la misión Que Él nos ha dado Desde nuestra propia vocación Cada uno Desde nuestro llamado Podemos responder Al Corazón de Jesús La jornada de oración Dio inicio El 1 de junio Y culminará El último día del mes Aún podemos unirnos A través de su página De Facebook Siervas del Sagrado Corazón de Jesús Y de los pobres En la que publican Los videos Con las alabanzas Y oración Ciclo de conferencias En línea La parroquia de San Judas Tadeo De la zona urbana Ofrece un ciclo de conferencias La primera se tituló La comunicación en familia Impartida el 19 de junio Por la maestra En educación Adriana Casales La próxima Es el 26 de junio A las 6 de la tarde Con el tema Familia y tecnología Ser padres en el siglo XXI Será impartida Por la maestra Estela Santillana Y por el doctor Robin Mata Doctor en tecnología De información Podrá ver dichas ponencias A través de la página De Facebook Y canal de Youtube Parroquia San Judas Tadeo Línea de oración ¿Necesitas superar una crisis? ¿Conoces a alguien Que se sienta solo Y confundido? ¿Te gustaría compartir Tus sentimientos Con alguien? La parroquia de Nuestra Señora De la Candelaria Cuenta con una línea De oración Para brindar Los primeros auxilios Psicológicos Ante una crisis Emocional Existencial 2229 08 8305 2222 64 35 66 En horario de atención De lunes a viernes De 9 de la mañana A 6 de la tarde Hasta aquí Las noticias más importantes De la iglesia Que peregrina en Puebla Nos saludamos En nuestra próxima emisión ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!